1,2,3,4,5 para pescar yo un arpon o una caña que yo aquí hay full pelea creo que esta ha sido el pack mas caro que lo he comprado me vale la pena esta maldito pavo no ah que es no se me acabe a un video que ha sido bonito el reto pero dices pescar esta segura que se puede hacer con eso? no creo que tenga nada de eso pero hay mas a ver hay mas a ver el drama tiene uno épico ah si se de aquí con esto ya me dio dos épicos 2 épicos y pido una escopeta ¡Balazo! Me dio 2 pecados épicos ¿En serio? Me voy a tomar uno Coge de éxito Me sigue llegando épico y no me da verde ¡Oilo, oilo, oilo! Ya lo completé ya No sé quién quiere esa hueá Yo quiero caña Toma, Toma, Tony Ya tengo miniscubo, viejo De los pecados ya lo hice Ya tengo miniscubo Quiero cañar yo Ya más pecado, tengo 3 pecados épicos, viejo No, 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 tengo el cubo, dale Tengo el cubo, dale No es miniscubo, mate No, pero No, intercambio No es pescado por una escarp Legendaria Te doy un pescado por este Es pescado No, me moleteo y ya me lo caro nada ¡Qué ofertón, viejo! No, no, no Aquí por lo menos hay tiburón No, y no hay tiburón No puede traer Una caña, viejo No sé de la caña Creo que por aquí están las cañas No, no, no Si a veces lo que lo que la ojo O sea, no se loTo Mira esto, viejo Pida caña, ¿no, tío? Pida una caña tiene un pecado, tío Hay una caña. No, no, no hay agua. Yo voy a invitar el bobuli. Ahí hay una caña. Vamos a tener un pecado. Allí, entregarme una posición. ¿Se lo merece? Esqueroso. ¿Dónde hay tiburón? Aquí hay un tiburón. ¡Ah! Ya está. ¿Quién está? ¡Volv! ¡Ah! ¡Volv! 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 ¿Dónde se metió ese weo? Voy, 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 voy Yo ese weo, qué guerrera Tío, ya dame la mía, queroso Ya, pendejo, ya Ya, 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 ya Ya una vez liberarlo, me cago, perra Ya tengo el coamán, ya Creo que ya lo tengo, ya Uy, Uri, me cometí en el coamán Me cago, no quiero hasta aquí Ah, me caí ¿Qué me falta a mí, perro? Te convertí, yo te quiero, como voy a ver Me convertí en el coamán, perro Se convierte cuando completé, perro, cuando completé todo eso Y quiero que, dame la caña, Rodly ¿Y por qué me sigues atacando el tiburón si es el coamán? Perro se vino aquí Oye, estás bubiado, Rodly, ¿por qué estás abajo? Ah, ya entendí, oye Me puede dar la caña, por favor, oye Oye, hay gente acá, se me hace No sé Hay gente ahí, con Rodly Ah, Mario Pega Onde hay gente Dios, me dio Toma un pecado Uy, en un evento Me cago, lo dejé ahí a los pecado Espera, te olvides, hay que traer a los pecado Dios Que giro, con una Me hizo bolsa Dios, me va a matar a los Mataron Me mató un ninja No sé cómo hacer el desafío No sé cómo hacer el desafío Lo dejé lo pecado Lo dejé lo pecado Me mató casi Oye, mira el ninja Te voy a tomar Oye, mira el ninja Tienen a tomar Yo te voy a tomar todo desafío Había cumplido, pero Nos falta Para el otro Nos estamos aquí La tomada, ¿no? Y esto no veo lo que costa, eh A ver, señor Yo secretuario Vio, bichero, está ahí Ni siquiera fuiste Llegar al lanchero Tú, por lo menos Hiciste lo de No, yo no puedo hacer No, yo no puedo hacer No estamos, estamos de ahí parados Ya estamos Saliste una vez Michel Si, a buscarlo Easy ¿Qué estás haciendo Michel? Estabas lo enseñando Como si esto fuese de la World Cup Estabas buscando mi pecado Tenia que tener mi pecadito Es que te sube tu pecado, igual te van a matar ¿Oílo? Yo quería cuidarlo a ustedes Mucho que nos estas ayudando En serio No, pensé que le iban a aguantar El de Ronnie, el de Ronnie, el de Ronnie primero El de Ronnie Lo peor es que no tenia suficiente Y ahora el mio Está abajo, está abajo Uy, lo revivieron Por lo menos mataron al que revivió Me había atado sin nada No me la tape Que bolsa de ojo Uy, lo que diga a ustedes o que hago Me voy y nos vamos a ir Ya reino, pero en esa furgoneta de ahí Inquierta Está loca la cara Yo, dale A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Hay uno abajo, hay uno abajo, mira Hay no tanto de izquierda, pero desgraciado Ay, oye, la esta de ocupar bien la escopeta Oyo, Michel Ay, ay, ay No, rematalo, rematalo Me tío, vamos por ratanga, tío Pus ratanga Uy, uy, te pica, picazo, tío Para de para de, te quedas sin copia ese Tío, que rata, en serio Espera, ahora no me quiero decir eso Tío Tío, puu rata, me tío Dejé parada, quizás Literal Más buen Qué hierba es como vos, biché Es para que se noven Ni bien los, me vieron otra vez los mató, biché Qué loca, biché Ya te va con más, ya No le voy a poner por nada más No lo tengo, ojo Cómo se activa eso Mejor estaré de ahí, de ahí vi por mi Pero vos no necesitas la de Aquaman Ay ¿Dónde está Aquaman? No le sale para El otro aspecto de Aquaman Yo creo que es mi desafío Barraco Bello, ya acá Tengo que caer Tenemos que Lanzarte de cabeza desde la cascada Ajá Bello Mientras Usando la tuenda de Aquaman Yo no tengo eso Detrás Hay que ponersele entonces ¿Dónde va Barranco, Bello? ¿Oílo? No Oílo, vio Mira el gatito, está chetado, vio No Completa los desafíos de Aquaman Y se me faltan tres Pero ¿Cómo puedo saber cuál es el desafío de Aquaman? Pues me frego Dale pase de batalla y dale ahí Desafío de mapa Pase de batalla Desafío de mapa Desafío de mapa Acá está Acá está Reclama tu Tridente Ese Voy a tener que ir al Fondango Dónde ¿Dónde eso? Dijo ¿Qué pasó con Fortnite? Me acuerdo que la esquina oculta No la decían hasta Que quedaban Tres semanas más o menos Para que acabe la temporada Y tenías que hacer todo esto Los desafíos Semanal Dale ¿Qué pasa? Usa una caña Ah, ahí tengo que ir Para el cozo ese Se exclama el tridente Dicen No sé dónde será eso, vio Ya, Michelle, ponete Ponete a Aquaman Y ponete a Aquaman Y ponete a Aquaman Espera que completemos nosotros primero Y ya te ayudamos Ah, ok ¿Cómo dice reclama tridente? ¿Dónde está esa cocinada? ¿Dónde morimos? Ok, gracias por el visto No, perdón, me lo morimos Gracias por el visto asqueroso Oye, oye, ¿qué le voy a poner? El directo dice que estoy con la nueva skin de Galaxi Por favor, Ronnie, póntelo ¿Qué fue, oye? Espera más, tico No te hizo tu mochila 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 ¿Qué es eso? Qué borrero Tienes todo el conjunto de Aquaman, dije Mochila, uchi Que vale Tío Sinceramente, mejor te da la skin del visto Ah, ok Es más otaku que la de Aquaman Yo creo que Aquaman En qué raza usted lo tiene Pero vos podés tenerlo El agua tiene él ¿Cómo hiciste el del tridente, Ronnie? Al fondo, eh Tiene que ir Tiene una piedra Mira, te lo voy a marcar ahorita Ya, oíste, guau No, no, no ¿Dónde está el tiburón? ¿Aquí, no? No es en la isla de tiburón, pero Por aquí, por aquí más o menos No es en la isla de tiburón, yo que sepa Es aquí, es aquí creo Aquí Porque ya ni siquiera caro en mi pantalla Ahí creo Aquí esta roca, aquí Ya, de wey, pa allá, tosío Oye, vení con nosotros No, eh, no quiero Ustedes son todos Aquamanes Ustedes son todos Aquamanes Ustedes son todos Aquamanes Yo traes Aquamanes ahí, turo Que héroe Que héroe, eso Te acabe lo creo Lo traes Aquamanes, te leo, ¿qué tal? Yo no te hijo pepocchino, esperé un rato No se hagan la boulder ya, por favor, de mi Gachote a este cerdo, vos tenés a... Ya yo me voy... ¡Yo tenemos que ir! ¡Yo tenemos que ir! ¿Qué? Yo, joder. Es un normal, yo. Qué gozo. No hay solo, entonces. ¿Te acordás o no? No pues. Me lo leí, ya les pedí, yo solo leí. Voy a hacer ese directo cuando te hacen preguntas y responden lo que sea. De una montaña tenés que fundir. Y si, yo. Me sale un cofre aquí, ¿ahoy, güey? ¿Le sale? No vale nada, pero vamos a darle. ¿No era el rincón del corozo? ¿No era el rincón del corozo? ¿Dónde está eso? Ahí. Oye, pero ahí me sale un cofre. No, esto no es el cofre, loca. ¿No te sale algún cofre? No, está bien. Óyelo, acá está, acá está, ahí sí. Nada, yo. Te apuesto que el tiburón salta, yo. ¿Dónde era, viejo? Ya está. Me sale un cofre, sin cuidado. Ya está por acá, viejo. Veo. U Oh, viejo. Nada, vio. Me hice daño en el agua. Había nada que ver. Se puede de las profundidades. Llegado actualizado. Ha jugado una partida, como. A mi mano me salía eso. No sé quién está viendo el directo, oye por favor, ya me azote Ay, que sí, sí, pendejo Confirmo Confirmo No le hizo a una loca, viejo Era porque le dije a los desafíos, no velo Para inspeccionar, creo que así dice Uy, 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 mira lo que se salió Mamé, viejo, cállate No, oye, viejo, locando su pico, viejo Ah, ok, voy a farceterme loco, asqueroso Yo ahorita lo vas a tener, asqueroso No, cállate, Michelle Yo no me moleteo, llevo a tener a dead, viejo Ni siquiera yo lo hice, viejo, lo hizo a Luca, viejo No me moleteo, viejo, mejor todavía, pues te lo hicieron todavía Easy, todo Te lo hicieron Ay Ah, qué oso, Ronnie Un pvp por nada más Yo no voy a salir de acá, viejo ¿Cómo dijiste que te lo hicieron? Viejo Me vienen a recoger Me vienen a recoger, por favor No me moleteo, viejo Ay, hay altísima lancha No creo que uno pueda venir solo Ya está grande, ¿no? 10 Es de quiven eso a performance Me quieren ver 제�oc No es clickbait, es culpa de Ronnie A ver si se lo cambio la skin A ver aqueroso, ¿Dónde está el pack a la skin? Vos peradqueroso, ¿para qué te lo cambia? Yo no tengo textil Yo no tengo textil No, me hefre Digbag y acoso sexual No, no, niño Si, hijo, yo como Soy una loca, amigo Me lo tengo que llevar, no me voy al tiburón por ahí Ya No creo que haya andado acá, ¿no? Acá también Jejeje Esta loca No va a perra, sigue atado a tu material No, no va a tardar, oye ¿Hay gente? No hay gente, ¿no? ¿Dónde está la caca? Acá, Dios mío, no sé, yo creo que hay gente por acá No, ¿no era acá? No, me hefreo, vivo No le voy a agarrar ¿Cuándo que tú eres buena? Lo agarré, lo agarré, lo agarré Uy, hay gente, hijo Hay gente, ¿no? Hay gente, ¿no? No, 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 no No tengo ni copeta, yo Vamos, vamos, vamos Aca, 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 aca Aca, aca, aca Ya, weón, ya, ya Ahí 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 Oye Oye Niño ¿Qué has hecho? Dices, dices tuto que no me han enseñado a construir ese lunes Yo, ¿qué hizo bolsa? Me hizo bolsa No, no, no me ha quemaron ahorita y mi ché No, 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 me hizo bolsa No me hace tan boxy cuando veo me hizo bolsa con el fusil Y si rohe ni bro, me está a los dos Y no está muerto Se va a la baja Putame alqueroso Ya le hizo bolsa El otro va a jugar con Lo de eso me hizo bolsa Va a jugar con... Con Yavis Yo lo distraigo A la mierda que no se vayan a jugar Ese es un gran malo Ya tengo crawl A ver así A otro lado yo Ay tuero Dios te me capo Se tiene de frente Tuero Que esta haciendo tuero? Ya Dios no Ahí está ahí está Esa eh No se oye Cuidado con el desafío Va o no una E No lo puede matar este Uy 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 Ahí saliste Ya tu lo sabes rey del mar una E Algo Ya me salí asqueroso tranquilo mi che Que es ardida Vaya parece que si Acá viejo Ardida este hijo No se evalc No se os evalcara No se evalcara No se evalcara Ya por ahí Ya puede matar este hijo Porque me ven歩 Pero fíjate bien como es esa alberga Te voy a crear desafío de cabeza desde la cascada, voy a buscar el video en mi cabrón ¿dónde aparece el cascada ahí? la ubicación yo quiero ver abuelo registra cofre en ciudad comercio también una te dan... ¿cómo se llama? mochila de Ocoman sí, pero está muy chido, ¿no? mucho texto ya ya me lo puse mucho texto ya sé dónde está híjole ahí dice barroco bello y esa burrera ni siquiera está cerca de barroco bello ¿qué coño? a mí me parece que lo desafío en mi vida alucina no está ni cerca ¿dónde es eso? ah, ahorita te voy a decir ¿qué por qué? está loca bello una querida por favor bailes, suena a tu mamá, vamos a bailar muy bien Vio Batman igual hubo o no? Si, creo que si, si te me equivoco Vio Batman tampoco lo tuve Oye, ¿y por qué no te lo compraste Capitán América Ronnie? ¿Pero Batman? ¿Qué? ¿Por qué no te lo compraste Capitán América yo? Dos mil, con su escudo Porque no jugaba mucho pues Ah, que salió nomás en la otra semana creo ¿Qué? ¿Está mal vos? Si, salió Capitán América entre dos semanas Aquí está Ah Este, mira, esta es la caca Esta aquí es la caca Vio no carga vio, mi internet está de lasco No, no, no es esa, es esta Esta es la caca Vio, ¿es esta o esta? Ya déjame ver el video de nuevo Vio, ¿en serio Ronnie? Ah, que heredio rumbo Ah, que heredio rumbo Ah, no, es aquí Es aquí El pico De, de Capitán América es Va en mochila Como pico lo estábamos a usar De la caca No es que no tanto Y mira como quedar con la esquina ¿Vale aquí? ¿Vale? El escudo de Capitán América Si lo hubieras comprado Si lo hubieras comprado ¿No sale mal día a comprado ya? No, pues No, no es la vuelva a salir Vio, pero lo metieron así de la nada Si, dijeron de aquí lo iban a meter Si Mmm, yo se ha tomado rollo de formación Pero lo que yo sepa Cuando sacaron la de Starloss y Vida Negra Fue cuando salió la de Endgame O A Avengers Endgame Pero Así de la nada Sacaron de Capitán América black Y No No Si No O No 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 O No I Ah, ya. Ya sin ahí. Ya, ahora sí. Es que siquiera me tiré de cabeza vivo, se quedó como si tuviese fugueado. Era que no te cuente vivo eso. Vamos a matar uno a pico, por lo menos uno. Sí. Vamos. Mi compañero vivo. Ahí siempre dejamos todos los combis. Debo ver la arma acá. Están peleándose a ver si no hay una arma. Ahí, el combi vino. Sí, de que no le hablo. Oye, entremos al chat del juego y si nos gusta, nosotros igual lo sentamos. A ver. A ver. No. 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 Yo creo que este tiene... Tengo unas pitalitas yo Tengo un rifle Sin bala, pego ¿Nada lo veo? Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Está en la bóveda, ¿no es? No ¡Nada, Dios! No me vas a salir, Dios ¡Qué hierba! Hay uno que está cargando desde media hora ¿Quién es? ¡Nada, Dios! ¡Ah, ahí los tres! ¡No, gole yo! ¡Qué hierba, Dios, esto! ¡Vayan a tener de todo! ¡Dene para el compi! ¡No mataron al líder! No Todavía sigue el costo este ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¿Quién tiene la tarjeta? ¿Quién tiene la tarjeta? ¿Quién tiene la tarjeta? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No sé, no sé si quiero dártela Tengo un gancho Yo necesito bala de mediana ¿Qué te dices, amigo? ¿Qué te dices, amigo? ¿Qué te dices? 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 Aquí hay gente ¿Pero qué me dices? ¿Puedo subir la quedo sin quedo? ¡Ya vivo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¿Dónde? Está en la lanza Tiroleza Hay uno Muerto uno Ahorita Michelle te ayudo Pero Michelle aguantala Aguantala No puedo aguantarla Tienes que guardar para cobirme ¿Quién es? Se fue Se fue ¿No ves? Volvió volvió Si Dios mi madre están aquí No te vengo Te los he los dos ahí No dejaste nada Solo uno me dejaste Estoy subiendo No están los tipos Te fueron creo Tienen acá Tienen acá Más de uno Están allá abajo Están allá abajo Están allá abajo Están ahí abajo Los que�IZ Tienen la nada Tienen ahora Está ahí conmigo Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Buena, buena, buena Muerto 2, muerto Buenísimo Para todo eso, Dios Atraen a otro ahí, gente Tengo munición liviana, si quieren ¿Todo más calor? Espera, no lo veo Allá al fondo del campo, no sé nada Hazlo por allá, creo que están Tengo 6 Uy, aquí hay un escala Aquí hay un escala O había, ya se lo agarró Yo la tengo Ahí está, ahí está, ahí está Tengo un lanzadera Vamos ahí, vamos ahí Me tapo, no lo veo Son 2 Vamos a un lanzadera Ahí se vio Recién, es que yo ya estoy acá Ya está en esto No lo veo Uh, uh, 61 Muerto 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 Agárralo, agárralo No lo maté, no lo maté Ya lo maté, ya No, a Ronde Leroy No, a Ronde Leroy Hay otro? Hay una escapita suya que quiera Está allá Está allá, está allá El compi Aquí me dejó No, viejo, Michel Hijo, Michel O tu ero, fuiste otro No, por qué me la abriste Por qué lo revistaba Yiii, yiii Te quiero revistar Más, más, más Te pasa por cubrirte sin cub... Por curarte sin cubrirte Uy, está cubierto Oye, lo mataron, compañero Se tiró el compi Tiro el compi Tiro el compi Hay cosas Hay pescado donde yo maté a uno, Ronnie Hay un pescado Ya está Hágate el pescado A ver, compi, ¿tienes algo para cubrirte o no? Acá hay botiquín Le doy a la compi, pero ahora ¿Tienes algo? Tienes algo, compi ¿Dónde acá tengo? Pero, pero, tu ya haces la misma, acordate Oye, por favor, no seas rencorosa, ya Pero, te haces la misma, acordate Rencorosa A ver, compi Increíble Dale botiquín al compi Dale botiquín Dale botiquín Pero si hay, hay Digo, acá está el fuego con botiquín, vigo Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está el asqueroso? Acá hay una escarra Acá hay una escarra Y una escarra Mira el cochino, ¿vieron donde se va? En serio, en su cara se lo voy a tirar Son puras cañas Hay pescado y copeta azul, ahí Mira, se está escurrando con venda, viejo Uy, Uy Tío, yo no estaba escuchando saber, ¿no? Ya sé, pero, a qué pasa que escuche bien, pues ¿Bobo o qué? Decirle, en inglés ¿Te puedo matriarles? ¿Qué cosa quieres matriarles? Tengo culio Yo no, yo no, por lo menos algo Menos de pie de inventar, todavía tengo mitad No, nada, todo un poquito Gente, gente, gente No tengo matriarles Voy a dar un poco Más Son 3, son 4 Están en la E-Squad 28 a 1 Tengo que apartar de acá, yo Si, caramba Acá se me han visto Uy, yo no tengo sniper, ya Vamos por ante Si, no vamos a zona Si, yo quedo en todo Si, no tengo lanzaderas, nos vamos, si quieren Poné una E, pero si querés Mira, perro, poné una E Poné una E, se va a ir, apurá Poné una E Ya quiero otro, Rony Vivo, el compañero se quedó, vivo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dejame el compañero Me va Pena, adiós Por igual se fue, ahí el compañero Ubo, yo Me pasaron en el aire, adiós Madre de la portero Pecho, porno, porno Os noble No tenés gente, adiós Es como uno mal amigo Después de ca 립den Por miedo Eso es asqueroso declete, los mares Mira el compañero vivió todavía y vos no los � era que me quedé con el compi nomás traiciona como ustedes me da pena el compi el compi está bien está bien el compi no me está bien oye vamos a invitar el compi porque es buena gente invita el compi por que no abandono como alien que tiene el gancho ok está hablando de mi no asqueroso no como crees van a pelear oye creo dale 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 un tiro de advertencia ese vivo está ahi me ha pelear ah ya no cuál 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 le va a salir por ahi o le va a salir por que bien y que por que no se vio pero lo mate yo ahi puch no me puedo salir en directo eso parece a nuestra hija le digo enviele al compi la invitación enviate o no? le envie pero no puedo aceptar de de play como se llama? leon no hay gente acá frente a nosotros no? por favor que no te ve no era play store hay una construcción asquerosa se escucha no construyo me van a entrar por donde sea ay mira mira como si es Ronnie una no no esperas jajaja 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 den ahí los 4 viejo ojo está blanco creo que es K vai 50 1 alec Casi le dan viejo Atrae vos Atrae vos Ya lo mataron Atrae vos viejo Atrae vos viejo Así que así se va este game viejo Así que así se va este game viejo Sigue y sigue Sigue y sigue me lo sigo jodiendome Estaba acá conmigo Llevo una bala atrae te rodeo Que rata Ahí tapé ese botiquín Ya murió el Que burrera Llevo Wtf Nooooo Me voy a matar igual No me voy a matar ya Este skin dejarle Quinn también Mataron a tu compi o tuya Si lo mataron Lo mataron No lo dejaron que vivir Lo mataron Oye oye Espera Espera Como se llama? Tengo acá en el directo ¿Se aceptó o no? Si aceptó Se llamaba León 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 7 No sé cuánto era el número ahí Acá está ya lo tengo No te sale donde jugaron recientemente O algo así? No porque ya es mi amigo En el tiempo Mi amigo Mi amigo ¿Vi6 ¿Ves que era ese amigo? ¿Que era ese amigo? León Amigo Bro No viste a Low No hay una mochila que le quede bien Ya, porque si no le gasea una, eh Dale, dice la seba, no va a estar con otro guando, criote Ya No me gote, Tarso, no La pisulina Lo quedo, es aquí, pero Lo quedaste aquí Oye, no Cuidado, bajeroso, cochino Rico Lo conoces a Pigot ¿Pigot? Ajá Sí El plano es que sabe jugar bien Sí, estaba en Heretics, ese tipo ahora está en Timbers ¿Ya no está en Heretics? No, está en Heretics, o sea, ahora está en Timbers Ahí lo están poniendo como competitivo Pero ¿sabes cuál es el mejor, viejo? El mejor es Yelty, viejo Yelty, maldito Tengo una partida que vi de él Que vos con ese Pigot y allí Maldito ese Yelty, viejo Vivo, qué hierba, viejo, con este, viejo Es mexicano, el tipo, maldito, pero Vivo, qué hierba, viejo Vivo, qué hierba, hermano, viejo Vivo, qué hierba con vos, viejo Vivo, viejo Vivo, me van a matar a un extrae por ver esa cochinada, viejo Yo lo conocía Se le pegó Se lo, no, yo creo que su sonido es raro, viejo ¿No lo sabía? Sí, pues sí se lo conocía igual Oye, yo lo conocía porque estaba en Heretics y era muy jugada No fue su sonido raro No sé que era SEO, vi 3 ¿Qué? Yo quiero en serio venga venga no se como pero siempre tendré algo nuevo pa mostrar Busca, busca pego Mi hijo Si siempre tendré algo nuevo pa mostrar No bebi, da miedo Si esto es antiguo Está todo en directo enfermo Ay, perro ¿Esta vos te gusta o no? Ay a lo viejo, tiene que ver Vamo Cómo no hay que conocer a Pivot por eso No pu... Yo dije Que eres un mejor jugador viejo Es buen jugador tío, porque es buen jugador, pero no funciona raro Es buenísimo el tipo Es buenísimo, pero... Buscar Yelty a ti, Yelty es mejor para mí Yelty es maldito Yelty era el mejor de Timber tío También sabía jugar con... Con mando tío Al principio era puro mando, después cambió a PC Maldito el tipo tío Maldito, maldito Mejor que tío tío tío, vi como lo acabó Una partida en la arena tío No está con Yelty, no? Si, está en... En trío con ese también de Timber Ahí, ahí, el de mando Oye, oye, aquí tres, aquí tres Yo no tengo nada, yo es una pitola, vena Vení Se salió, como si no era este Se salió de Timber Yelty Niño, pues... Acá hay gente con armas, ya... Ok... Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi, no tengo mucha bala, pero ya Siguiente Muerto... Estamos rotos Buena viejo Esta pitolita yo me quité Yo me quedé sin malas de todo Gordo Es que os meto Hay más gente hay más gente Me cago de verdad Me cago de verdad Última No tengo bala enemas que son los de futil Tengo hartísima yo Yo también de futil no tengo nada yo De escopeta Un chel De fusil dame por lo menos algo para que recargue De escopeta tengo nada Yo dos Oye y si recoge la tarjeta Uy 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 la tarjeta se va Vamos a ver Y el ladito murió Mía caballito para que lo No pero Yo no Acá hay una escopeta si quieren Uy mute te pico el base No igual del Igual Ay Dios No quiero Lo matamos con pistola Buenísimo pero Lo matamos con pistola Lo matamos con pistola Lo matamos con pistola Lo matamos con pistola Tengo leche ¿no crees? Que ni se va Se van a tomar vigor No me digan que se van a tomar el costo ese Pero no quiero leche Y como que no quiero ir Se van a comer Vea Vea tíralo No tengo balas ¿Este de escucha de lo que hablamos o no? Uy se divoró Gente, gente, gente Muerto Nada, yo le quité dos heads en la cabeza Sí, tuero Fíjate en el directo para que gozo No, tuero Ay, tuero, comenta algo de tu vida Yo antes no jugaba maestra Pero así juego Yo Seba Seba Toma primero escudo chicos Seba Después el grande Al revés Seba Oye Seba Vamos para allá Yo creo que quita más la pistola cuando le dan la cabeza, porque antes quitaba 60 y ahora la pistola quita 50 en la cabeza Y el rifle quita 40, nada que ver Es un rifle que se puede mirar la pistola, ¿te imaginas la obra y la épica? Chetado, yo chetado La obra es chetada La épica, voy a decir lo mismo No, no ha venido nadie Aquí no ha venido nadie Asustado, asustado, tenía mi ropero ya no Asustado, asustado, tenía mi ropero ya no Tenía mi ropero ya no Mierda que bala de copeta Ya esto no ya no Puedes caer Si, buscando la cuerda de la loca La auld Cuídalo, cuídalo, cuídalo ¿Qué haces, Seba? ¡Escondete, por lo menos! Seba, Seba, que no te vean Tiene el gancho vivo, me lo llevo el gancho, me cago Me frego, me caí Tengo el gancho, tengo el gancho, lo maté Se están curando vivo ¿Quién tienen, quién tienen para curarse? Están aquí ¡Vayan conmigo! Ahí no hay más gente porque escucho los... Acá está, acá está Vivo, vivo Vivo, 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 permiso Aquí abajo Estoy yendo de atrás Tocá, tocá, dentro de él Vivo Vivo Tengo el gancho, me frego, no me molesten ahora Dale el gancho, por favor No me molesté ahora, uy Te salió la vía Gracias, si me ha ido Molición liviana, munición liviana, ¿me dan? No suelo, tengo 400 balas nomás Por favor, oye, ¿me puedes dar 200? No, tiene nomás Oye, hay gente, vivo, hay gente Tiene mala escopeta Toma, toma Esto no es ya No, viejo Acá hay gente ¿Me da bala liviana? No, lo que sea, no es Uy, uy, yo no lo agarré Ah, Kiruso Vivo, aquí leíte esto Está abajo Están abajo todito Frony, ¿me puedes dar un poco de... De escopeta? ¿Lo veo o no? Voy para allá No, me quito bien el bot El bot ya me maté, ¿no? Pero por qué no te curaste ahí Por ahí hay botiquín Ya lo agarré el botiquín, ya ¿Te agarraste? Quiero ver que hay por acá, por acá hay otro Vuelo Cállate ¿Pero oye? ¿Pero qué? Esa pesa que estaba tomando ahí para esperar Ah, acá no vi es que quería, no no eh Muy obvio, ¿no? A poco pregunté pero ahí, bueno ¿Quién tiene una manguera? ¿Cuántas balas tienen? Yo no tengo rifle, tengo apenas 50 Espera, espera un rato, espera un rato No, no tengo existencia Vivo, ya pey viejo, Roni Vivo, se lo agarro a Roni todo, yo no tengo nada No, no, se depeí la de la y leía harto Roni apurá, dame bala Yo dije que tenía su potil, no el otro Apurá Ya te voy a dar Espera, tranquila Venga la bala, te la veo, ni me agarra que va Me agarro a Roblox No tengo nada, va a tirarle Apurá, vía, dame la bala Espera un rato Espera que haya más bonas Que rosa Ya la que me dio Michelle Me diste 60 nomas Ahí esta pues Michelle me dio 60 ¿Me diste 60 Michelle? Si, toma ya 20, den Y más, que no me queda mucho, ¿no? Ya no me queda nada ¡Ay Michelle! Que loca Que rosa Seba, ¿quién lo deja por favor? Oye, oye Seba, oye Por favor, no Michelle, tomate este cubo ¿Qué? ¿Te cambio 6 de esto? No Por tu lanzamentoza No, oye ¿No quieres las camas? No, me toca a mi esto, oye, no me molete Ok Ojalá te mueras primero No, no No, no No, no Lo voy a frear Oye, ¿no? Comenzó ya la guerra de clanes Después de esta comienza, lo voy a comenzar Oye, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Porque ya me vio ¿Dónde está? Si Michel tiene eso No lo veo, pues no está No está muerto uno, no está blanco ¿Está muerto o está en blanco? Muerto uno Muerto, muerto uno Hay otro, hay otro más Muerto todo, ahí No, amigo Queda uno Está muerto uno, está muerto este Muerto, muerto, muerto Agarra la tarjeta, amigo, agarra la tarjeta El gancho se está chetadando, amigo Se me mataron Pero no aguanto con uno Se me mató con la granada, el otro No, voy a no me molete No se la aguanto Es lo que tengo Digo, leí dos de 54 en ese tipo, dios Quiero agarrar algo No me animo Le dame un botiquín en vez del sniper ya, yo creo No se la aguanto Por favor, no se la aguanto No se la aguanta, no se la aguanta No se la aguanta, no se la aguanta cuatrocientos y trescientos yo me da un poco de madera y de metal no me enojo ya, repartí metal y yo traí puesto madera y un poco de piedra ¿qué? repartí metal ¿no tenés metal? pero en el tomate ya repartí llevo madera muy bullo, eso no no piedra si piedra mira se va no piedra ¿qué haces? ¿cuánto queda? ¿quedan tres? quedan tres vamos a reír la tira ¿me fuego para que morir? es para caerlo y aparte me remata el coche y como la quiso viciar el que partí ahhh caramba y como lo hemos visto ¿que viene de kenny, tiene de bala? tiene en tar full de bala ¿no? porque tengo alta bala de su fusilio ¿allá cuando, Zony? Bueno, lo tres me disparan y uno me dio yaaaah andas ruchel ahí con gancho no la bringa per ook la bruja tranquila André tenemos zona estábatea pa que te deja Dario oye Dios me ha guiado mucho de ahí con gancho dice no los ni tan de ahí con gancho están los tres ahí esta en los arboles o que? no esta ahi habia en la construccion de mi pero tiene que venir si o si igualmente creo arme defendiendo no se masqueroso masqueroso me da este tipo y me cago mira mira la tipica rata que se queda ahi tienen zona tengo la cera tengo la cera crees que la colgue todavía todavía vamos con ese yo voy a estar con la cera y yo con este gancho de miercoles es la cera yo tengo cama dije no tengo la cera por eso yo tengo la cera si quieres voy a estar con ese mami toma toma va vio 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 mira que no maten en el aire el ultima con mata un botiquín un botiquín viejo si quieres si si, mata un botiquín hasta lo lanzo el botiquín si quieres curate pero tío yo estoy bien seba ahi lo lanzo el seba uff la zona como puedes rushearle espera botiquín toma ahí te lo maté si la hemos rusheado una vez nueve tengo otra lanzadera caramba y yo estoy capaz de irle que la vacuna hay una hay una hay una muerto otro muerto otro lo mato que a uno Saca el 1 Queda 1 creo Se capó ¿Dónde está Dios? ¿Lo ves? Está arriba, está arriba Está siguiendo, está siguiendo por acá Es el que tiene la guarda ¿Dónde está? No, Dios mío, bolsa otro Ya lo vi, ya lo vi Debe ahí yo veo Yo voy y voy Voy a aprovechar Buena Buena, vio Ahí estoy funcionando en el gancho Me metí primero Easy, vamos Easy Me hice 8 Yo me hice 7 ¿Vos cuánto hiciste, tuero? Menudo, hice Yo me he hecho 3 ¿Y yo te has hecho 3, vos tuero? ¿Pero cuánto te hiciste? Te has hecho 3, tú no te hiciste, no es la broma ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto te hiciste? 2, dale acá Tú me vas a tirar, no sé, va Eso que está en Nintendo Switch Tengo hambre Pero me alimentas con tu partner ¿Qué es eso? Lo que te pagan de GT Por ese video de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama? ¿Qué macho? ¿Cuántos likes tiene? Le he dado full Full carrito A tuero Sí, que le he dado full carrito a tuero Y sí A tuero Y sí La escucho La escucho Ful carrito A tuero Y leí Vamos a castigo y hagamos equipo equilibrado Michelle, yo y tuero y se van No 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 Equilibrado Equilibrado Ese equipo Ya me dio sueño A mi Dios Que va a estar equilibrado Ese equipo No, pues te voy a jugar 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 ¿A qué hora? ¿A qué hora? A la de ahí Delante Delante Me gusta ir a temprano Pues no, es que los dos Sí, eso es gay Danos bien al cabo Sí, eso es gay Bueno, eso es gay Bueno, te acordás levantamos 5, 5 y media para ir a ver la bandera y eso que más Sí, sí, digo, eso Otra vez, salpico ¿Te acordás de saber que trotábamos vivo hasta Fondayo casi? Estaba ahí Rondi a 1, eh? No, no estaba Rondi a 1 Ahí era, lo voy a silenciar a este droga No, no estaba ahí De la fe Ah, tiene silenciar a Rondi? No, este, este va a que se escuchaba doble Uy, está cayendo gente Más preciosa No, miu No, miu No, no, oye Oye, por favor, oye Hola 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 Hola, la granada lo mato Vamos 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 A la salida Nada yo, nada yo al tengo Jaja Que me mata Taí me agarro Apuntarle bien Con pico no me va a quedar Acá están dos No, son cuatro ¿Qué, no? Yo estoy con pico Y cero, vijo Ahora, ahora pico This draft Tiene arma Tame arma Healthy E Rondi, re matalo Rondi, re matalo Oh, jaja Hecho RANK 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 Reyееeemi, por favor ices Voy a dar mirellita, por favor Primeiro Primero hay que matarlo y ya después te revimos Vivo, ya viene gente, vivo, son unos aquerosos, viejo A ver mi tarjeta, Noni Vivo, 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 vivo a reír, me voy a morir Esto no se parece en Bow y ahora no se cubren esto, viejo Viejo, viejo, viejo Me da mi tarjeta, me da mi tarjeta Vivo, enserio, vivo Asqueroso, no se asqueroso Vivo, ay, viejo Mira, vivo, mira, mira, va a llegar a morir, vivo Si yo estoy en pantalla, no te voy a dejarlo, esta loca ¿No lo ve? Que asqueroso, viejo Vivo, aparte que lo mato para que no te remate Que asqueroso, viejo Agradecido Yo me hice 4 Yo una ¿Vos, Michel? Me hice menos cero, yo ¿Por qué no te ríen de él para que lo aso? Porque de mi, eh 35 Tienen compensation Perdónos ¿Por qué no se puede saltar? a ver algo ok de nada pero ¿que le echas chepas? ah poco patine yo me lo he comprado que iba a comprar? aca esta la gente aca esta la gente es que esta al fondo ya mira son bots creo no tengo bala me dan bala por favor no creo como cojo esa bala no creo como cojo esa bala caramba y aqui me he hecho vueltas no vivo que hirma no me dejan nada no me dejan nada aqui muero me quitando otra este bot te mato no el otro que mataste vos hace rato estaba con franco no vete te mato de franco hijo yo creo que estaba dándota otro hijo jajaj...! triggered rap court ya erre mama y vierte jajajaja ah ok dámela descrasa Ya estamos los buenos amigos Vamos a morir viejo Dios te loco Ya eres tu borrera Dios 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 Ya murió Ni te pasaste Ni te pasaste Ni te iba a dejarlo Dios Ya estamos toque